Calle Lavalle, casas bajas que dejan ver el cielo, como nube me paseo, de la mano mis amores, son tus baldosas besos de colores. Calle Lavalle, adoquines de charol, los yullitos de tus grietas, aprendiz en bicicleta, del libre amor al cachetazo, rodando por tu empedrado. Calle Lavalle, farolitos de limón, bajo tu luz los enamorados trenzan sus miedos como perros indestinos de su ácida ternura. Calle Lavalle, teatro Martín Fierro, donde tantos compañeros magia transmitieron, despertaron deseos que entre plátanos cumplieron. Calle Lavalle, sueño de polenta, de mi querido San Fernando, las madres con sus niños, como pichones blancos, esperan la suerte de un 710. Calle Lavalle, bajo tu luna naranja, arrabal del norte conurbano, una parrilla, un mate y un envase, para vos este tango ronco, postales de nuestra calle, la calle, la valle. Cuando apurada pasas, rumbo a quien sabe que parte, haciendo lucir con arte, tu silueta al caminar, va diciendo ese taquear, que tenés de mi longuera. Callejera, callejera, ¿a dónde irás a parar? Y esos trajes que empilichás, no concuerdan con tu cuna, pobre mina pelandruna, hecha de suela hipercal, en fina copa y cristal, hoy tomás ricos licores, y entre tantos resplandores, se encandila tu arrabal. Callejera, 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 que taqueas de sur a norte, dando dique con el corte, de ese empilche que llevas, callejera. Vos también sos pilonguita, y en el fondo de tu almita, una pena sepulta. Triunfa tu gracia, y yo sé, que los rondines nocheros, sos de los muebles viqueros, el que da más relumbrón. Despilfarrás tentación, pero también callejera, cuando estés vieja y fulera, tendrás muerto el corazón. Seguí nomás deslizar, tus abriles por la vida, fascinada y engrupida por las luces de espigar, cuando comience a tallar, el invierno de tu vida, notarás arrepentida, que has vivido un carnaval. Callejera, callejera, que taqueas de sur a norte, dando dique con el corte, de ese empilche que llevas, callejera. Callejera, callejera, vos también sos milonguita, y en el fondo de tu almita, una pena sepulta. Callejera, 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 que la verdad es 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 que Gracias por ver el video.